Luis Almagro ha vuelto a perder su desesperación para convocar un Consejo Permanente con la única intención de desestabilizar a Cuba ha sido un fracaso rotundo. Los países miembros de la OEA le han dado la espalda al horco del pantano, han rechazado la idea y van marcando una clara distancia de sus políticas injerencistas contra el gobierno de Miguel Díaz Canel y de la isla en general. Por supuesto fue el canciller cubano Bruno Rodríguez quien celebró este hecho que debilita aún más la desprestigiada imagen de Almagro quien ha arrastrado a la OEA en ese contexto. ¿Quién más ha reaccionado a este suceso? ¿Cómo va el plan de AMLO para desplazar al organismo encabezado por Almagro? ¿Qué le espera a Cuba? Los detalles de esta historia te lo contamos a continuación. Quédate con nosotros. Voz de la Patria Grande Las dictaduras contaminan, contaminan los sistemas políticos democráticos con prácticas autoritarias. Una nueva derrota para Almagro. De esta manera Bruno Rodríguez, canciller cubano, se ha referido al fracaso de la artimaña comandada por la Organización de Estados Americanos, de Luis Almagro, con el fin de minimizar al gobierno de Miguel Díaz-Canel. El rechazo de la mayoría de los estados miembros ha obligado la suspensión del Consejo Permanente, señaló el canciller cubano en su cuenta de Twitter, en donde también agradeció a los países que, según Rodríguez, defendieron la dignidad latinoamericana y caribeña. Pero, ¿de qué se trata esta maniobra impulsada por la OEA? Pues de condenar al gobierno cubano de una supuesta vulneración de derechos humanos en las manifestaciones en la isla. Hecho que la OEA ha querido pasar como unas manifestaciones pacíficas. Una mirada que, extrañamente, no tuvieron en su momento con las movilizaciones en Colombia. De acuerdo a una carta circulada por el presidente del Consejo Permanente de la OEA, Washington Abdala, la reunión pactada durante la semana fue suspendida por la oposición de la mayoría de las naciones. Recordemos que el canciller de Cuba, Bruno Rodríguez, rechazó días atrás este intento por parte de la OEA de culpar al gobierno de la isla por estos supuestos hechos en su cuenta de Twitter. En su campaña contra Cuba, Washington ha tratado de imponer una reunión del Consejo Permanente de la OEA, señaló Rodríguez, quien también aseguró lo siguiente. Este organismo está acostumbrado a apoyar intentos de aislamiento e intervenciones militares y golpes de Estado en la región. Esto después de que la administración de Joe Biden anunció el endurecimiento del bloqueo contra Cuba por la presunta vulneración de los derechos humanos en las supuestas manifestaciones de la isla. Pero volviendo a las declaraciones de Bruno Rodríguez, el mandatario de Cuba, Miguel Díaz-Canel, tampoco se quedó con los brazos cruzados y le envió un mensaje a la OEA. El próximo vergonzoso y anunciado paso del plan contra Cuba es la imposición del Consejo Permanente de la OEA, señaló Díaz-Canel citando el tuit de Bruno Rodríguez, quien también le envió un mensaje al organismo al señalar lo siguiente. Este es un ministerio desprestigiado que es llamado a jugar su triste papel de la callo. Y es que también debemos recordar que la potencia del norte acusó al gobierno de Cuba de cometer supuestos abusos contra las manifestaciones y obviamente sobre los manifestantes, hecho que fue negado por el Ministerio de Relaciones Exteriores de la Isla, que señaló que se están cumpliendo en Cuba todas las garantías legales y procesales para los detenidos. Sin embargo, Bruno Rodríguez y Díaz-Canel no son los únicos que han levantado la voz en contra de la OEA y su clara influencia a favor de la agenda de la Casa Blanca, sino que existe otro personaje que también cuestiona la dudosa reputación de este organismo. ¿A quién nos referimos? Atentos. Otro más. Sumado al pronunciamiento tanto de Bruno Rodríguez como de Miguel Díaz-Canel, otro miembro del gobierno cubano ha salido a machacar a la OEA por su rol injerencista. Fue Eugenio Martínez Enríquez, director general del Ministerio de Relaciones Exteriores de Cuba, quien en su cuenta de Twitter recordó la idea del presidente de México Andrés Manuel López Obrador de sustituir a la OEA. Hace algunos días AMLO sugirió sustituir la OEA por un organismo verdaderamente autónomo. No la callo de nadie, señaló Martínez, quien también mencionó lo siguiente. Ya lo vieron, la mayoría de sus estados miembros actuaron así, independientes, y así rechazaron firmemente la maniobra contra Cuba. Pero saliendo de la isla, este pedido de reemplazar a la OEA no es algo poco común, y es que Adolfo Flores, senador de Bolivia, también habló fuerte y claro con respecto a esta posibilidad. Creo que la OEA ha cumplido su ciclo. Hay que constituir un nuevo organismo internacional, mencionó Flores, quien también advirtió lo siguiente. Eso sí, en el nuevo organismo no debe intervenir ningún país con fines políticos, administrativos ni económicos. Se ha vuelto una sana costumbre ver cómo diversos personajes se unen a esta idea de López Obrador de reemplazar a la OEA, y es que todos se rigen bajo un mismo grito, no más injerencia extranjera. A propósito de AMLO, el mandatario mexicano se ha vuelto a referir a la situación de Cuba, ha calificado recientemente como inhumano y medieval el bloqueo a la isla, responsabilizando directamente a la potencia del norte. En las últimas horas, arribaron tres buques con ayuda humanitaria para Cuba de parte del gobierno mexicano. El bloqueo es una medida extrema, comentó el líder de la Cuarta Transformación. No tiene nada que ver con la fraternidad que debe haber entre los pueblos del mundo, aseguró AMLO en su mensaje dedicado al país caribeño. López Obrador ha reiterado el pronunciamiento de 184 países de la ONU que estuvieron a favor de terminar con el mal llamado embargo de parte de la élite que gobierna en la potencia del norte. Lo que le están haciendo a Cuba demuestra un gran atraso en política exterior, comentó también el jefe de Estado mexicano. De este modo, AMLO ha reiterado sus diferencias con el secretario general de la OEA, Luis Almagro, pero en ese camino ha encontrado un respaldo importante de diversas naciones. ¿Se vienen nuevos tiempos para América Latina? Soy el J, Juan José del Castillo, director del canal Prensa Alternativa. Si quieres ser parte de la comunidad de la patria grande, suscríbete a nuestro canal. Si es que quieres que te lleguen las notificaciones cada vez que subimos un video, activa la campanita. Si quieres apoyar a nuestro canal económicamente, puedes hacerlo a través de PayPal. El enlace está en la descripción del video. A nombre del equipo de Prensa Alternativa, me despido con esta expresión en el quechua milenario, Tupalanchi Scala, cuya traducción es, hasta volvernos encontrar.